Saludos, bienvenidos a Club de Prensa en NTN24. Les habla Dorito Oridio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri. Reciban un saludo de todo el equipo que hacemos a este Club de Prensa, hoy desde los estudios de Washington, donde por fin ha llegado el verano, y donde pasamos ahora a dar la bienvenida a nuestros tres invitados de hoy, empezando por Eric Langer, que es profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Bienvenido. Gracias. También con nosotros hoy Pablo Pardo, que es corresponsal del diario Español del Mundo aquí en Washington. Bienvenido también. Muchas gracias. Y al final de la mesa el corresponsal del diario de Brasil, Oglo, Enrique Gómez Batista. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar este Club de Prensa de hoy hablando del presidente de Estados Unidos y de una victoria que está celebrando hoy. Una victoria importante, porque anoche hubo elecciones especiales en el estado de Georgia. Se había dicho que estas serán las elecciones especiales, elecciones al Congreso, más importante desde los años 70, desde el Watergate, porque podrían interpretarse como un examen, un test, un referéndum a la presidencia de Donald Trump. Bien, pues finalmente anoche ganó la candidata republicana Karen Handel. Estaba en juego el escaño que había dejado libre el recién nombrado secretario de Salud, Tom Price, en el distrito 6 del estado de Georgia, que es un distrito históricamente muy conservador. Aún así, las cosas se habían puesto muy ajustadas en las últimas semanas entre republicanos y demócratas y además había mucho en juego, precisamente por esta interpretación que estaban haciendo los medios, los analistas y los políticos sobre esta cita electoral como un referéndum a la presidencia de Donald Trump, que finalmente ganó la candidata republicana Karen Handel, que tenía el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos. Quedó cuatro puntos por encima del candidato demócrata John Ossoff, que tiene 30 años y que estaba considerado por los demócratas como la gran esperanza renovadora en el estado de Georgia. Finalmente consiguió un 48% de los votos, frente a un 52% de los votos para la candidata republicana. Por esto, esto se interpreta como una derrota importante para los demócratas, que están hablando hoy de un golpe moral después de estas elecciones, porque ellos esperaban ganar en el estado de Georgia en esta campaña, que es ya, por cierto, la campaña más cara de las elecciones especiales en la historia de Estados Unidos. Y empiezo preguntándole al profesor Eric Langer cómo interpreta estos resultados y si realmente es una victoria para el presidente Donald Trump, como él lleva tuiteando hoy desde primera hora. Sí, es una victoria del partido republicano, por lo menos, porque lo interesante es que más bien la candidata, ahora representante Donald, casi no habló de Trump. Y creo que lo que se ve aquí es que los demócratas todavía no saben cuál es la clave de utilizar la impopularidad de Trump para ganar escaños. Y creo que eso es lo más importante de ver. Obviamente, el partido republicano ha perdido bastante en el sentido de que la última vez el señor Price, que ya es ministro, había ganado con el 23%, ahora Handelsson ganó con el 4%, entonces eso ya es una diferencia, pero eso no importa, por el binario, o ganas o pierdes y hasta ahora los republicanos siguen ganando. Pablo Pardo, se han celebrado cuatro elecciones especiales en lo que va de año en Estados Unidos y los republicanos las han ganado todas, pese a todo, pese al desgaste político del presidente, pese a esa popularidad que va cayendo, según una encuesta esta misma semana, la última de las encuestas de CBS, decía que el presidente tenía una popularidad, un índice de aprobación del 36%, que es un índice muy bajo para llevar solamente unos meses de presidencia. Y pese a todo, Pablo, los republicanos continúan ganando. Sí, bueno, han ganado pese a todo, incluso en el caso de las elecciones en Montana, pese a que el candidato republicano pegó a un periodista la noche antes de las elecciones. ¿Eso le ayudó? Yo creo que sí, yo creo que eso le ayudó. Entre los votantes republicanos, yo creo que pegar a la prensa está bien, sobre todo si era un periodista del Guardian, además, que es un periódico... Y después terminó pidiendo disculpas. Liberal izquierda, sí, bueno, pidió disculpas y creo que ha sido condenado a 40 días de trabajo social, etc. Pero bueno, el golpe al periodista no se lo quitó nadie. Aparte que el periodista no le hizo ninguna pregunta sospechosa, le preguntó sobre la reforma sanitaria, vamos, pero bueno, probablemente quería mandarle a que comprobara por sí mismo cómo funciona la sanidad en Estados Unidos. Yo creo que lo que comentaba el profesor es en parte cierto, en el sentido de que, digamos, los republicanos siguen ganando, pero ganan por mucho menos. Lo que no se sabe muy bien es si esto marca, digamos, una tendencia, si esto puede hacer que en las elecciones al Congreso del año 2018, en los sitios donde los republicanos no ganaban por 23 puntos, donde si ganaban por 18 o 15 pasen a perder, porque hay que tener en cuenta que incluso, creo que es Tom Price, que era el anterior representante en este estado, perdón, en este distrito, llegó a ganar con el 100% de los votos, o sea, que no tenía rivales. Es decir, digamos que se ha igualado mucho la cosa. Pero también estoy de acuerdo con el profesor en el sentido de que Trump tiene una, yo creo que tiene una base absolutamente pétrea entre los republicanos. Tiene un 35, un 40% de gente que vota por él no importa lo que haga o lo que diga. Y además es gente que vota en contra de los demócratas. Ayer cuando la candidata republicana anunciaba su victoria, la gente le interrumpía coreando el nombre de Trump, Trump, Trump. Entonces yo creo que efectivamente, o sea, Trump es un tipo muy inteligente que hace un enfoque de la política mucho por segmentos de mercado. Entonces él sabe que si tiene un 40% del voto, ya tiene ganado mucho, solamente hace falta que gane otro 10%. En este caso lo que ha hecho precisamente su candidata ha sido no hablar de Trump, no hablar de la reforma sanitaria hasta el punto de que no tiene posición con respecto a la reforma sanitaria. Y como suele ser habitual en estos casos, poner a Ossoff, al candidato demócrata, pues como un tipo sinvergüenza, un tipo que quería matar al presidente, todo lo ha habido y por haber. Pero también para los demócratas es un problema, porque Ossoff se suponía que daba una imagen como Obama, un tipo muy limpio, muy claro, muy joven, muy alto, guapo, fino y listo. Entonces digamos que es un problema porque además él era un tipo que no tenía experiencia política, se suponía que tenía que ser como Trump. Y precisamente ha fracasado y ha fracasado claramente. Con lo cual, pues bueno, ¿qué conclusiones se pueden sacar? En mi opinión, pues casi ninguna. Una cosa curiosa es que ayer en el... Pero de todo eso no llegamos a ninguna conclusión. Pero de todo esto yo, honestamente, yo no soy capaz de llegar a ninguna conclusión. Yo he dejado de llegar a conclusiones en política en Estados Unidos desde hace más de un año, desde las primarías republicanas. Por cierto, ayer uno de los distritos en los que se votaba era un distrito de South Carolina, que es el que en la serie House of Cards representa Frank Underwood, que acaba siendo presidente. En el cual ganaron los republicanos, por supuesto. En el cual ganaron los republicanos, porque anoche en esas dos citas, en el estado de Carolina del Sur y en el de Georgia, en las dos citas ganaron los republicanos. Enrique Gómez Batista menciona, Pablo, 2018. Porque al final esta es la cita importante y es lo que todo el mundo tiene en mente. Como saben, en Estados Unidos, en noviembre de 2018 habrá elecciones legislativas para renovar las mayorías del Senado y de la Cámara de Representantes. Mayorías que en este momento están en manos, las dos, de los republicanos y que los demócratas quieren recuperar. Ahora mismo se ha quedado el reparto de los escaños en la Cámara de Representantes con 241 para los republicanos, después de estas dos victorias de ayer, frente a los 194 de los demócratas. Los demócratas quieren recuperar al menos la mayoría en la Cámara de Representantes en 2018, pero tienen ya pocos meses para ganar 24 escaños nuevos, además de mantener los que ya temen, lo que parece un reto muy difícil. ¿Cuál crees que es ahora mismo el mayor reto que tienen los demócratas que parecen no poder ganar a los republicanos, al menos nuestros primeros meses de presidencia? Bueno, yo creo que los demócratas no están aprendiendo con lo que pasó todo el año pasado y todo este año. O sea, continúan con un gran discurso de que están contra Trump como si eso fuera suficiente. No lo es. Acordemos, la elección del año pasado que Hillary perdió, perdió sin gran proyecto, no tenía un proyecto. Sabía, sí, que Trump quería hacer el muro, que tenía un discurso muy xenófobo, todo eso, pero a Hillary nadie sabía muy bien lo que quería hacerla, ¿no? O sea, quería hacer el ant-Trump. Y ese discurso ant-Trump no es lo suficiente, tenía que tener nuevas cosas, lo que me parece que hasta ahora el partido no se dio cuenta de eso y que no está se renovando. Hemos visto que nunca en la historia el Partido Demócrata ha sido tan bajo, goberna casi el piso de los estados, mucho menos estados, mismo con el gobierno de Barack Obama. O sea, el Partido Demócrata tiene que despertarse, que tiene que renovarse. Y no está haciendo eso. Ojalá que esta dejota de ayer pueda servir para que los demócratas paren, respiren, y dejen un poco de soberba, y empiecen a ver los problemas retos que tiene, por qué están tan lejos de lo americano común, de los americanos votantes, y qué necesitan hacer para hablar la misma lengua que ellos. Lo que los americanos quieren, necesitan del futuro para saber cómo conectarse con este grupo. O sea, tenemos que ver que esto puede servir de una lesión, pero que hasta ahora no ha aprendido. Y si no cambia, volveremos a ver en 2018 el Congreso, nuevamente dominado por los republicanos, que sería así como un golpe fatal para los demócratas, que están ilusionados o hay que pensan que van a tener el control de la Cámara de los Representantes en noviembre de 2018. Tenemos que hacer una pausa, no se vayan, pero enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Continuamos aquí en Club de Prensa y miramos ahora a Europa. Hoy Bruselas está en alerta máxima, después de que anoche hubiera un intento de atentado terrorista frustrado en la estación central de la ciudad. Es el tercer ataque en Europa en solo dos días. Esta vez se trata de un hombre que intentó provocar dos pequeñas explosiones en la estación, que finalmente no dejaron ningún herido. Después se acercó a la policía, gritando, ¡Ala es grande! y finalmente murió a manos de las fuerzas de seguridad. El atacante ha sido identificado como un joven de 36 años, de nacionalidad marroquí, que no tiene antecedentes conocidos por terrorismo y que es vecino del polémico barrio de Molenbe, que ya saben ustedes que está en el foco de las autoridades, porque es el lugar de origen de muchos de los cerebros de los atentados más importantes que ha vivido Europa en los últimos dos años. Y la pregunta es, y empiezo preguntándole a Pablo Pardo, si hay alguna manera para las autoridades y para la inteligencia llegados a este punto de poder intentar evitar estos atentados, este goteo de atentados que llevamos a una media de casi uno por día en Europa en las últimas semanas. Sí, desde luego es una cosa muy problemática, sobre todo también porque las agencias de seguridad tradicionalmente no están muy acostumbradas a tratar con este problema de gente que se autorradicaliza. Ellos todavía siguen teniendo mucho en mente una mentalidad más propia de la Guerra Fría o de los grupos terroristas tradicionales, muy en estilo, digamos, leninista, con una dirección muy clara, etcétera, muy piramidales. En estos casos es gente que va por libre y las propias agencias de seguridad tienen un problema cultural para adaptarse a esto. No ya cultural, que sean personas de otra cultura diferente, sino digamos su propia cultura de funcionamiento, cultura corporativa, lo cual es muy difícil. Precisamente además esta madrugada en España se han detenido a tres personas, una de ellas probablemente con vínculos con el Estado Islámico, con el Daesh, y desde luego que con el influjo de inmigración que ha habido en Europa es muy difícil combatirlo. También es cierto otra cosa, es decir, los gobiernos europeos, algunos de ellos, en particular el belga y el británico, que son países que ahora mismo están sufriendo estos problemas, han tenido durante mucho tiempo una actitud extraordinariamente tolerante hacia este tipo de actividades. Al líder de la oposición antitalibán, Ahmad Shah Massoud, en Afganistán, lo asesinaron desde Bélgica y la viuda del asesino suicida, que lo mató, todavía escribió un libro explicando lo orgullosa que estaba de que hubieran asesinado a su marido. En Londres estaba el famoso Londonistán, que era un nido de integristas. Ahora mismo digamos que esos países están viendo que eso se les ha salido de las manos y que esa, digamos, tolerancia era excesiva. Estamos aún en un escenario en el que, como decíamos, tres intentos de atentados en dos días en Europa, desde Londres el domingo a París el lunes y ayer Bruselas. Aunque, como dice Pablo Pardo, los servicios de inteligencia y las autoridades es cierto que están logrando evitar desarticular muchos de estos atentados, pero aún así, profesor Langer, las cifras son preocupantes. Sí, yo creo que eso va a seguir por mucho tiempo. Simplemente es imposible controlar, especialmente, como decía Pablo, el problema con los autos, los que se han convertido ellos mismos al Daesh o al ISIS o lo que sea. Entonces, eso realmente es un problema que no va a acabar porque hay muchos musulmanes allá y un pequeñísimo porcentaje es, pues, así y justamente el problema es que eso no se puede controlar porque nadie sabe quiénes son y los belgas tuvieron suerte que esas explosiones no fueron mayores, que podían controlar y finalmente matar al terrorista. Pero eso creo que, estoy seguro, que va a seguir por muchos años más. Una cosa muy breve del impacto de esto es que precisamente Donald Trump ha cancelado, o parece que ha cancelado su viaje a Gran Bretaña, precisamente por el rechazo que ha provocado en Gran Bretaña sus tuits en los últimos atentados terroristas, con lo cual esto ya está empezando a ser no solamente un problema humano, digamos, sino ya un problema geoestratégico. Político y a ver si tuiteas sobre esto también. Seguramente. Vamos a estar pendientes de los tuits del presidente de Estados Unidos, también de Europa, pero ahora cambiamos de asunto. Vamos a mirar hacia Brasil, por qué los problemas aumentan para el presidente de Brasil, Michel Temer. Esta semana la policía brasileña ha encontrado indicios de que efectivamente el presidente pudo recibir sobornos y además se está enfrentando hoy a una gran derrota política, Enrique Gómez Batista, porque ayer sufrió una derrota en el Senado ante la votación de su reforma laboral, que es uno de los ejes del plan de austeridad para el país y por sorpresa no se aprobó en el Senado. Cuéntanos. Sí, eso era una victoria de coserada cierta de Temer porque tiene el control muy fuerte del Congreso, del Senado, de los deputados y es uno de los grandes ejes de su campaña, una reforma muy popular, así como él, cambiando mucho los derechos, pero por un cierto punto modernizando las leyes de labor de Brasil, que tiene más de 70 años, y tenía cierto que ganaría. Y fue una derrota personal de Temer un día que sufrió esa derrota muy fea también de la policía, de decir que hay indicios concretos de que Temer ha sido, hay pruebas concretas de que Temer participó de su opción. Y ayer un otro depoimento en la policía dice que Temer era quien dividía la propina en su partido, que dividió en los últimos años como 6 millones de dólares entre diputados. Y él era la persona que lo estaba dividiendo. Sí, él hacía el reparto de la propina dentro del partido. O sea, lo que, esa reforma no está muerta, puede volver, puede aún ser aprobada en el Senado y el Congreso, pero da señales de que está perdiendo apoyo todavía. Eso para él es fundamental porque la policía dice que hay pruebas de opción, el Supremo Tribunal de Brasil dice que hay pruebas de opción, y ahora la Fiscalía General va a presentar un proyecto formal de un proceso contra Temer. Como él es presidente, el Congreso tiene que aprobar o no este proceso. Todo estaba más o menos controlado para él. Y parecía que el Congreso no aprobaría este proceso. Pero ahora este incidente de ayer muestra que no está tan fuerte más en el Congreso como se imaginaba. Temer está intentando pasar normalidad, está hoy en Moscú. Sí, intentando hablar con Putin. Creo que aprendió algunas cosas con Putin. Está en su primer viaje oficial el presidente de Brasil en Rusia. Parece que haciendo un paréntesis de toda esta lluvia de problemas que le están cayendo. Sí, bueno, en realidad, para ver un poco más hacia en términos geoestratégicos, Brasil ha perdido su liderazgo que tenía tan fuerte en Sudamérica, justamente por la debilidad del presidente y también del Congreso. Obviamente el presidente Temer tiene niveles de aprobación bajísimos, bajísimo, pero eso es realmente atenta contra el rol que tenía Brasil de liderazgo dentro de Sudamérica. Y él controla, más bien, como dice Enrique, el Congreso por, bueno, no sé si por corrupción, pero por lo menos porque todos de alguna forma parecen ser involucrados. Entonces, se quieren salvar todos, pero solamente lo pueden hacer si todos están unificados. Pero eso da una malísima imagen al resto del mundo y también debilita muchísimo su posición política dentro del país, lo que quiere decir que no puede tener el liderazgo que tenía. Y obviamente la economía anda muy mal, pero anda muy mal en parte también por la política, porque nadie tiene la visión de cómo sacar Brasil de eso. Entonces, realmente estamos dentro de una situación tétrica para Brasil en este momento, lastimosamente. Pablo Pardo, en 30 segundos, su balance para esta situación tétrica, como dice el profesor Langer en Brasil. Sí, efectivamente, yo creo que hasta ahora el presidente de Brasil, o sea, parecía que tenía, digamos, la situación, aparentemente, visto desde fuera, relativamente bajo control, ahora mismo su control político parece que se le está escapando, con lo cual, digamos que hasta ahora las perspectivas eran muy malas porque era como continuar así. Ahora parece que es posible que Brasil se encamine hacia una crisis institucional grande, pero que salga un nuevo presidente o que salga un nuevo gobierno. Hacemos una pausa y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Se nos acabó el tiempo por hoy aquí en Club de Prensa. Despedimos a nuestros tres invitados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias también a ustedes por seguirnos. Recuerden que pueden encontrar el programa completo en nuestra cuenta de Facebook, también la cuenta de Twitter, arroba Club de Prensa NTN. Y que nosotros volvemos aquí mañana a la misma hora en Club de Prensa. No falten, por favor. Gracias.